Música Solo te llamo, tu ya venias y mi casa esta vacía No se que pasa, no estoy hoy al día, esta muy rara Te noto fría, suéltate, suéltate, suéltate Báilame, báilame, solo báilame Vente conmigo my girl, solo quiero tenerte pa' cositas hacerlas No vamos pa' lo oscuro, mami, no te sorprendas Ponte de espaldita pa' ver como tiembla Y en el consuelo, me encanta cuando se mueve tu pelo Contigo, mami, siento que yo como vuelo Estoy loco por probar tu cuerpo entero Se acerca la noche, mi chica con broche Te gustan los placeres, conduce buenos coches Mi niña, la de los besos de piña La que pongo baila, fácilmente te encariña Ey, tú eres mi dulce fantasía Suéltate Conmigo en esta noche Suéltate Yo no dime yes Suéltate Ajá, ajá Báilame Báilame Yo quiero verte en detalle Báilame Solo báilame Ey, ey Ella es mi dulce, mi dulce santa La que me conviene, por eso me encanta Solo con caminar, ella el polvo levanta No te me despegues a mi linda santa Ella es mi dulce, mi dulce santa La que me conviene, por eso me encanta Solo con caminar, ella el polvo levanta No te me despegues a mi linda santa Ey, a mi linda santa Wow, a mi linda santa Ey, a mi linda santa Wow, a mi linda santa Solo te llamo, tú ya venías Y mi casa está vacía No sé qué pasa, no estoy al día Está muy rara, te noto fría Tú me encantas, estás muy linda mujer Solo te pido Solo te pido Que seas mía, bebé Suéltate Suéltate Conmigo tú esta noche Suéltate Yo no dime qué es Suéltate Ajá, ajá Báilame Báilame Yo quiero verte en el canal Báilame Solo báilame Ey, ey, ey Y este es Tony Marfi Junto a La Flaquia La Flaquia Maestro online El psicólogo De la melodía Sase Music La Flaquia La Flaquia La Flaquia Gracias por ver el video.